Muy buenas tardes, nos conectamos nuevamente desde nuestro set en la Feria Internacional del Libro de Venezuela en la Galería de Arte Nacional, la feria en su edición número 18. Tenemos la grata visita esta tarde, casi noche, de Aracelis García, presidenta de la Red de Arte. Aracelis, tienes una buena noticia que te la acaban de dar. Sí, efectivamente. Bueno, buenas tardes a todos quienes a esta hora escuchan Alba Ciudad y se conectan a través de nuestros canales digitales de la Internet. Mira, antes de dar esa buena noticia, quiero agradecerles la invitación a esta hora de la programación, pero además agradecer que esa programación sea en el marco de este maravilloso encuentro del pueblo, como es la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que llega a su mayoría de edad, mayoría de edad que estamos celebrando por todo lo alto en la Galería de Arte Nacional. Es un espacio, efectivamente, que después de la pandemia nos ha encontrado, yo diría que de la manera más feliz, hemos vuelto al abrazo, a la forma kinestésica de comunicarnos que tenemos los caraqueños, los venezolanos y caraqueñas, los venezolanos y las venezolanas en general, y muy particularmente a todos aquellos lectores, gente de la cultura, gente que aprecia el mundo de la cultura, y que somos además todos los 30 y algo millones de habitantes de Venezuela, la verdad es esa. Tú introdujiste este programa diciendo que tenemos unas buenas noticias, efectivamente, tenemos excelentes noticias para la comunidad artesanal venezolana, para la comunidad del arte popular en nuestro país, puesto que estamos participando por estos días, también culmina hoy la Feria Internacional de La Habana, que es una feria donde se consigue una cantidad importante de producción del mundo, una feria internacional de mucho peso, de mucha importancia, y la artesanía, a través de la Fundación Red Arte, fue invitada por el Banco de Comercio Exterior, por Banco Ex, a participar en este espacio. Espacio que agradecemos, que además, bueno, nos fuimos con toda nuestra potencia, que más que institucional, es la potencia del pueblo, es la potencia del pueblo creador, quien ha confiado en nuestra gestión, y que nos ha dado una cantidad importante de artesanías, de piezas de arte popular, para que ellas entonces dialoguen con la cultura de otras partes del mundo en esa feria. Y nos acaban de comunicar nuestras compañeras que se encuentran en La Habana a esta hora, que hemos ganado el premio al diseño, que se otorga todos los años en esta feria, premio que a nosotros nos tiene muy felices, de verdad, altamente complacidas, porque lo que significa es que a pesar de las grandes dificultades por las que pueden pasar los pueblos del mundo, la cultura y la creación material y inmaterial de nuestro pueblo, está permanentemente expresándose, y además rehaciéndose, rehabilitándose, siendo como pueblo en la belleza, en la estética, y eso se ha puesto de manifiesto ahorita en esta feria de La Habana, además hemos sido muy elogiados, de verdad, felicitados, felicitados a nuestro país, al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a todos los cultores y cultoras de nuestro país que están representados en ese stand, al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, pues si él no estuviera hoy en la presidencia, quizás las cosas que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista lúdico, espiritual, material, no pudieran ser posibles. Desde acá saludamos a todos los artesanos y artesanas de nuestro país, y muy especialmente a quienes les fue otorgado este premio al diseño en la Feria Internacional de La Habana, premio y persona que estará anunciando el Ministro de la Cultura en breve. Bueno, te fijas, Araceli, que no había otra manera de empezar esta entrevista y esta grata visita que tienes acá en el set nuestro del canal Cultura Venezuela y de Alba Ciudad 96.3 FM, sus canales por streaming nos están sintonizando en este momento. Ahora te veo muy emocionada. Absolutamente. No es para menos, estás emocionada, conmovida. Qué bonito. Felicitaciones a todos quienes han participado. Nosotros como venezolanos, pues qué gran orgullo y que tú nos hayas traído esa gran noticia, esa liciente para el alma, para el país. Así es, yo creo que desde la cultura se hace una gestión de la alegría, gestión que expresamos en espacios como estos, y cada vez que un venezolano o una venezolana tiene la posibilidad de ir a espacios fuera de nuestro territorio y que pueden honrar a la patria ganándose premios como estos, nosotros tenemos que celebrarlo y sentirnos felices por cada uno de ellos y de ellas. Eso es un bravo. Así es, vamos a felicitar a todos los artesanos y artesanas de la patria. La noticia. En ustedes la confianza de que este país no hay momento de crisis que pueda derrotarlo. Estamos en el camino correcto, Venezuela está en el camino correcto. Qué bonito, Aracelis, qué bonito. Gracias, mi amor. Ahora te veo galardonada. Estás, mira tu galardón, muestra tu galardón. Miren, esta pieza es una pieza de fibra de mahuiza pintada con colorantes natural y de algodón también natural, hecha por las hermanas Guayú del pueblo Guayú acá en Venezuela, de la Guajira venezolana. Pieza que además una como esta también está participando en este stand en La Habana. Y bueno, acá en la Feria Internacional del Libro usted la va a poder conseguir en el stand de la Fundación Red Arte que está ubicada en la segunda planta de la Galería de Arte Nacional, en el extremo sur, exactamente en el extremo sur de la Galería de Arte Nacional y que está al lado de la Sala Cumbe, o sea, donde está el cimarronaje de esta feria. Ahí estamos nosotras y nosotros y invitamos al público a que se llegue hasta allá. Bueno, qué mejor ubicación que nos ha dado la profesora Araceli, por favor, no hay excusa para no visitar el stand de la Red de Artes. Así como tiene esta exhibición allá, tenemos acá las piezas, Araceli, coméntanos, por ejemplo, acá tenemos un busto del presidente Hugo Chávez, tenemos este bandolero. Sí, mira, te comento y le pido disculpas al público porque ando un poco afónica la tarde de hoy. No te preocupes porque esa es la emoción. Producto de estos cambios climáticos, que por cierto, el presidente se ha puesto a la cabeza de todo lo que va a ser la nueva política orientada desde el gobierno bolivariano para asumir todo lo que va a significar una política acorde con todo este proceso de cambio climático. Acá en la mesa nos acompañan también otras artesanías. Esta artesanía es un sol de Maracaibo, es una pieza también tradicional del pueblo Guayú, en el que expresan también toda una cosmovisión de ese pueblo. Cuando vemos este sol abierto, nos vamos a dar cuenta, bueno, que su diseño es así como un sol, pero que en esa nueva resignificación del uso del objeto, ellas han doblado hacia adentro el sol y lo han convertido en una bandolera, una cartera de uso cotidiano. Y creo que, bueno, que es presión del pueblo artesano que también permanentemente está buscando adaptarse a esos nuevos usos de la artesanía. Y aquí las compañeras indígenas, específicamente del clan Husayú, en el estado Zulia, ubican dentro de esa nueva forma de uso de una artesanía que es bastante tradicional, la convierten entonces en una pieza contemporánea para el uso común. Exacto, actualizada, de moda, hermosísima. Este es un sol, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Es así, es así. Y en este caso, del Zulia. Ese sol de Venezuela. Del Zulia para el resto del país. Que nace en el Ezequivo y que el año que viene estará celebrando los 200 años de la Batalla del Lago. Ya nuestros artesanos y artesanas de ese estado están montadísimos trabajando sobre la producción creativa, material y inmaterial, de lo que va a significar esa hermosísima celebración. Hermoso, Araceli. Y muchísimas gracias porque nos estás actualizando con información, bueno, que más actualizada que la de esta tarde, ese gran premio y lo que nos acabas de anunciar. Ahora, Araceli, quisiera por favor que nos expliques también el busto que tenemos allí del presidente Chávez. Y creo que también hay un mantelito allí, un mantelito en el buen sentido de la palabra, porque es una artesanía hermosísima. Aquí hay dos artesanías que también están acompañando esta entrevista. En la parte de abajo, sobre la que se soporta el busto, está una pieza fabricada por la comunidad de Tintorero en el Estado Lara. Específicamente por la familia Sarmiento, que es una familia que ha producido textiles tradicionalmente. Y en este caso es un individual para la colocación de la comida en la mesa. Entonces, bueno, nada, ahí hay todo un contenido, una tradición de la producción artesanal, en este caso textil, en el Estado Lara, que creo que es importante que el pueblo conozca, que cuando se vayan por la carretera Lara-Zulia puedan entrar un ratico en el pueblo de Tintorero y visitar a una comunidad de artesanos que está allí espléndida, de verdad espléndida, que han logrado sostener en el tiempo lo que significa la producción cultural de varias familias que comenzaron el textil hace 60, 70 años. Y además, sobre ese pañito, o sobre ese individual de mesa, tenemos nada más y nada menos que la figura hecha en talla de Hugo Rafael Chávez Frías. Uno de los personajes que se convirtió en un referente a trabajar desde el punto de vista de la creación. No solamente desde talla, Hugo Chávez es tratado hoy, en la literatura, así es, desde la literatura, la poesía, hasta en la forma de producción cultural más humilde de nuestro pueblo, que en este caso es la artesanía, que logra traducir ese sentimiento popular y lo convierte en una talla. Esta talla está hecha por el artesano William Martínez de Cúpira, en el Estado Miranda, Barlovento, Estado Miranda, quien permanentemente está resignificando, a través de la producción de estos objetos artísticos, artesanales, todo lo que va a ser entonces la creación y la creencia, además, de nuestro pueblo. Porque así como es capaz de hacer este Hugo Chávez Frías, también es capaz de hacer un José Gregorio Hernández, bellísimo además, que hoy está expuesto en la casa de José Gregorio Hernández, allí en La Pastora. Invitamos a ver esa exposición, donde hay desde tallistas hasta muñequeros. William Martínez es uno de los referentes artesanales del Estado Miranda, y hoy trabaja de la mano de la Fundación Red Arte, en el que nosotros no nos apoderamos, no somos dueños de su obra. La obra sigue siendo el creador, nosotros aquí lo que somos, son un vehículo para que otra parte del pueblo pueda conocer la obra de creación de nuestro pueblo artesano. Es una pieza muy delicada. Y es una pieza única, además. Es una pieza única, además muy delicada, el acabado perfecto, es una obra hermosa. Mira, Araceli, tú has logrado emocionarme. Estoy realmente emocionada como venezolana, y además con la vehemencia, como tú hablas y lo sientes, porque es auténtico además. Es así. Es auténtico, eso es contagiante. Eso es contagiante. Me imagino que esa misma energía tú la has volcado hacia esta fundación que representas, que presides. Háblanos de esta fundación. ¿Cuál es el apoyo que se le da al artesano? ¿Qué consigue allí el artesano, el cultor, el creador popular? Como tú... Tú conoces mejor los términos, Araceli. Adelante. Mira, la Fundación Red de Arte es una fundación creada en revolución, en una gaceta del año 2006, decretada por el comandante Hugo Chávez Frías, quien nos acompaña esta tarde en esta mesa, a través de esta talla. Y es una fundación que nació en sus inicios para la promoción y la comercialización de las artesanías a nivel nacional. Hizo un trabajo maravilloso en una primera etapa de esta fundación, de esta instancia ministerial, en el que se dedicaron a viajar por todos los pueblos de Venezuela y a constituir lo que fue el Catálogo Nacional de las Artesanías. Un catálogo que lo pueden conseguir a través de las redes sociales, porque yo diría que es uno de los instrumentos que, para el que quiere investigar de artesanía, puede hacerse la idea de lo que era el arte de la artesanía hace 10 años. O sea, ¿qué estaba pasando en materia artesanal en nuestro país? Yo diría que se registraron una cantidad de artesanos extraordinarios de todos los estados del país. Entonces allí, ese primer momento tiene un valor de verdad muy significativo para quienes nos gusta la investigación en esta materia. Después entonces, bueno, vino otra etapa de la Fundación Red Arte, donde amplió su rango de trabajo hacia los creadores populares en general. No solamente tocaba en el tema artesanal, sino que se consideraba a la artesanía, o se considera la artesanía como el arte del pueblo. Y entonces, bueno, se amplió bastante el rango. Las artes plásticas están presentes allí en nuestros espacios de la tienda. También durante un tiempo se estuvo vendiendo insumos para las artes. Pero bueno, como todo proceso importantísimo de analizar, no es menos cierto que la aplicación de la orden ejecutiva ha trastocado muchas cosas en la vida nacional y grandes inversiones que se estaban haciendo en materia cultural mermaron producto de esa situación. Y entonces, bueno, nosotros estamos a propósito además de la energía que le ha puesto el presidente de la República, Nicolás Maduro, a todo lo que es la política pública en general, reinventándonos también a partir de sus palabras, a partir de ese llamado de las tres R, qué significan esas tres R en el campo de la cultura y fundamentalmente qué significan la artesanía. Nosotros estamos, durante todos estos dos años de la pandemia, bueno, repensándonos mucho, aprendiendo sobre el mundo de lo digital, porque bueno, para nosotros también era un mundo, digo, al que acudíamos por necesidad, pero no para diseñar una estrategia como política pública. Y entonces, bueno, tenemos ahorita una tienda virtual, tenemos nuevamente página web, que fue una página que, bueno, que por el tema de tecnología, estuvo caída durante un tiempo. Estamos estudiando e investigando sobre el tema de las publicaciones y este año hicimos una comunidad de investigadores que van desde hombres y mujeres que se dedican estrictamente a la artesanía hasta investigadores de la universidad, de las universidades del país, que se inscribieron en nuestras líneas de investigación sobre el comercio, sobre el tema de la producción, sobre el tema de la creación, sobre todas las áreas sensibles del campo de la artesanía. Y entonces, bueno, estamos trabajando con ese grupo de investigadores porque queremos relanzar durante el año 2023 lo que va a ser el Catálogo Nacional de las Artesanías y además vamos a hablar sobre qué le está pasando a la artesanía. Vamos a irnos para la Venezuela profunda a ver qué es lo que está pasando a la producción artesanal y a partir de todos estos momentos, oye, que ha vivido la patria, por lo menos en los últimos cinco años, cómo ha trastocado eso a la espiritualidad de nuestro pueblo en sus procesos de creación. Acá, en este espacio dedicado a los libros, a la literatura, podemos observar cómo eso trastocó el mundo del libro. Bueno, queremos ver cómo se trastocó el mundo de las artesanías y las creaciones populares. Entonces, bueno, encontrándonos con hombres y mujeres maravillosos en esa Venezuela profunda, sobre todo muchas mujeres. La artesanía es una actividad desarrollada mayoritariamente por mujeres, por mujeres de todas las edades, en el que las de tercera, así es, así es. En las que esa generación de la cuarta edad, de la tercera edad, están pasando esa información transgeneracional para que entonces esos chamos que ahora están aprendiendo de ellas puedan vivificar la artesanía más allá de ellas mismas. Bueno, en eso andamos. ¿Otras actividades que tengan, actividades, eventos, así como el de La Habana, que acaban de participar internacional e internacionalmente? Fíjate, tres cosas importantes, o una cosa importante antes de hacer ese anuncio, que es una política pública que desarrolla la Fundación Red de Arte y en el que nosotros invitamos y convocamos permanentemente a los creadores populares a registrarse. Nosotras tenemos el Registro Nacional de Artesanos, artesanas y artesanías, o sea, piezas, aquellas piezas que se consideran piezas únicas. También pueden ser registradas. Hay una app a través de nuestra página web, usted puede meterse allí, www.redearte.com.be y allí acceder a nuestro registro. Ese registro es importantísimo porque los datos que usted ofrece allí son los datos que orientan una política pública, porque no puede ser un deseo o un invento de quien esté en la gestión, sino que debe ser orientada por las necesidades reales de la comunidad artesanal. Y entonces, bueno... ¿Centralizar quiénes efectivamente se están dedicando? Es así, quiénes son, dónde están, qué están produciendo, con qué materias primas está produciendo. Eso nos lo está arrojando el registro, registro que prontamente vamos a publicar porque estamos decantando esa cantidad de datos que nos ofrece el Registro Nacional de Artesanos, Artesanas y Artesanías. Y fíjate, efectivamente tenemos una cantidad de actividades que van desde el término de este año hasta el año 2023, en el que se inscribe, por ejemplo, la Feria Internacional de La Habana en la que estamos participando y que es, yo diría que el resumen de un trabajo que venimos haciendo con Banco Ex, en el que nos estamos formando para la exportación de artesanías venezolanas, porque no es un conocimiento que teníamos, no es una línea del tiempo que hubiésemos recorrido, y entonces, bueno, ahí yo diría que con mucha atención, mucha delicadeza y además con mucha dignidad y respeto, los compañeros y compañeras de la Fundación Banco Ex han estado participando con nosotros en ese proceso. De ese proceso es consecuencia la participación nuestra en La Habana, pero será consecuencia también todas las ferias internacionales del año 2023, donde Banco Ex representa a nuestro país con productos de exportación tradicionales y no tradicionales, en el que la artesanía se va a incluir también por primera vez, eso está pasando, y creo que eso es una muy buena noticia para la comunidad artesanal. Hay cosas que yo diría que mejorar, por supuesto que sí, caminos que allanar, por supuesto que sí, pero las estamos aprendiendo, y las vamos, y vamos a construir un método, que esa sería la gran noticia realmente, la construcción del método de exportación por la vía legal de las artesanías venezolanas, porque hay muchas artesanías que salen del país, pero no salen por la vía institucional para ir a estos espacios, lo que da como consecuencia que entonces no hay un reconocimiento de que esa es una artesanía realmente venezolana, sino que por ejemplo que otros países, para no nombrar ninguno, ¿verdad?, se abrogan para sí la creación, la producción cultural de nuestro pueblo, bueno, porque esa persona vive en ese otro espacio, o porque viajó sin la permisología de esas piezas, entonces como así viajó, regala prácticamente la obra, el conocimiento, la autoría, todo lo regala, por tres lochas lamentablemente. Eso es un camino que estamos recorriendo para el año 2023, y para finalizar este año, nosotras desde el primero de este mes, del próximo mes, y hasta el 4 de diciembre, vamos a estar en estos mismos espacios de la Galería de Arte Nacional, celebrando la décima Feria de Arte Textil, que es una feria de artesanía con un foco bastante importante sobre el arte textil en nuestro país. A partir del primero de diciembre. A partir del primero de diciembre y hasta el 4 de diciembre. Vamos a estar aquí en estos mismos espacios. En estos mismos espacios de la Galería de Arte Nacional. Así es. Nacional. Qué privilegio. Porque además de disfrutar de la muestra que ustedes traen, bueno, podemos disfrutar del arte icónico. Es así. Bueno, de nuestros artitas plásticos, reconocidísimos a nivel nacional e internacional. Araceli, ¿por qué debemos visitar la Filbén? Que nos quedan dos días apenas. Termina el 20, o sea, en dos días, el domingo 20. El domingo 20. ¿Por qué debemos visitarla, la Filbén? Mira, debemos visitar la Filbén porque es nuestra. A comenzar. Es nuestra. Es un producto cultural nacido en revolución. Y es un producto cultural que le da la posibilidad al pueblo de encontrarse. De encontrarse en el libro. De encontrarse para ser un país a través del libro. De encontrarse para descolonizarse. De encontrarse para conocer a los grandes escritores de nuestro país. Y de encontrarse para estar en contacto con esa cultura que finalmente es, yo creo, que el elemento capital que nos aleja a nosotros de cualquier proceso que no sea la paz. Y entonces, la Feria del Libro se ha constituido en ese espacio. Un espacio hermosísimo que esperamos ver durante muchos años más. Bueno, un gusto. Un gusto, Araceli, haberte tenido por acá. Despedimos con esta gratísima entrevista y esta grata noticia esta transmisión en directo por el canal Cultura Venezuela y por Alba Ciudad 96.3 FM que nos pueden sintonizar también a través del streaming albaciudad.org. Muchísimas gracias por la atención de esta tarde y nos vemos mañana en este set. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.